A ver, ¿qué onda con lo de barista de Starbucks? Barista de Starbucks, pues no, fíjate yo que empecé como hace como 4 o 5 años, en el 2016 Empecé como barista de Starbucks Empecé trabajando en Vallarta y pues nada, o sea, yo pensé que no iba a durar tanto trabajando ahí Pero no sé, estuvo muy chido porque Starbucks es una empresa muy chingona En el cual, no sé, maneja estándares y maneja cosas que muchas empresas no ¿Pero qué hacías normalmente? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Y hasta dónde llegaste o cómo lo hiciste? Pues empecé como barista, o sea, barista el que te sirve el café, el que hace el café y todo Pero lo curioso de Starbucks es que todos hacen lo mismo en todas las tiendas, todos tienen la misma estructura Y todas esas cosas Todo, o sea, el mismo gerente te puede preparar un café O sea, es lo que tiene, que no hay, hay jerarquías pero no están tan marcadas Tus jefes son tus amigos Entonces, este, no es como que tienes que hacer caso No, simplemente son roles y este, pues está más chido porque te hacen sentir como más sabroso Y es más familiar, no sé, de ese tipo, ¿verdad? Sí, no, o sea, por ejemplo, yo en el caso que fui como barista, pues, ya luego me hice, este, barista training se le llama Que es el capacitador de tus baristas y luego me hice supervisor, que el supervisor es el encargado Y, pues, igual, o sea, tuve al mando muchos amigos y todo O sea, tuve al mando mucha gente en mi tienda porque era el encargado Cuando estaba la gerente, pues, yo era el supervisor del encargado Entonces, igual, este, pues, yo me la pasaba, yo no los veía como mis suborniados, de verdad O sea, yo simplemente era el que delegaba Pero, pues, oye, ¿qué anda? Eh, a un lado y eso es esto O, o, te tengo que hacer esto O, me ayudas a hacer esto O sea, no era como que vas a hacer esto y lo tienes que hacer Pero, bueno, digamos que la primera parte del puesto es cuando preparas puro café, ¿no? Bueno, bebidas en general Ajá, sí, 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 o sea, tú estás ahí para dar café Pero más que dar café, también te preparan para, se va a escuchar muy cliché Pero te preparan para dar esa experiencia Sí, me imagino Entonces, este, pues, muchos, muchos dicen Ah, Starbucks, no, vente, café, vende la experiencia Me das dos experiencias, por favor Pero, este Típica clase de mercadotecnia, ¿verdad? Pero sí es cierto, o sea, sí es cierto Porque yo que estuve ahí, te puedo decir que No te enseñan, o sea, ni tus mismos compañeros Porque te enseñan a amar la marca En primera te enseñan a amarla Amarla en el sentido de que vas a, o sea, tú porque tú quieres, compras ahí Pues, o sea, tú porque tú quieres compras los termos, las tarjetas O sea, tú compras todo Y, o sea, te haces, este, socio, o sea, bueno Una miembro, pues, con las Starbucks y eso Entonces, este, te hace, o sea, te enamoras de la marca O sea, te empiezas a coleccionar los vasos O sea, le empiezas a hablar bien a todo el mundo de la marca El hecho de que te dan bebidas gratis y, o sea, te gusta mucho Y todos te tratan bien, todos son muy buena onda Entonces, pues, se le lleva el chido Y ya cuando te vuelves capacita Capacita, el que capacita, pues Este, ¿qué es lo que cambia? Pues, digamos, en el puesto Ah, o sea Es lo mismo, ¿no? Haces lo mismo, lo mismo y tú O sea, cuando eres capacitado, nada más Le das tú, porque te dan una lista de clases Que tienes que hacer Y tú dar las clases Es como que te vuelve el maestro Pero, ¿qué? A ver ¿Qué clases o qué son? ¿A qué te refieres? Porque está como medio Sí, es que No vas a una escuela, o sea, sí, literalmente Es que Haz de cuenta que Estero maneja sus plataformas también de aprendizaje Entonces, este Hay cursos para todo Ya Para todo Entonces, desde que vas empezando Hasta que ya eres máster O desde que vas empezando Hasta que ya vas para tu puesto de genente Por ejemplo Va Entonces, este Yo como Como era un capacitador O sea, me he hecho training Me daban una lista de clases Que tenía que dar Y esas clases que abarcaban Pues, este Conexión con el cliente Preparación de bebidas Procesos Higiene y salud No sé O sea Y esas tú las ibas dando Conforme tus conocimientos Queridos Preparación de bebidas Las ibas dando Así a los que ibas enseñando Y en gerencia ¿Cuántos? Me imagino que son como también Gerencia Digamos de local Gerencia regional Y ya una más grande ¿No? Y tú eras Que de local ¿Verdad? Ajá Yo era encargado De la tienda ¿Y de qué se encarga? Me imagino de mantener Todos los productos listados El que se encarga del turno Ajá Entonces, este El que se encarga del turno Es el que hace que todo Todo el show Gire bien Pero Este Obviamente, pues bajo Ciertos estándares Y entonces, este Pues está también el El de la zona El cliente de zona Y todo lo demás Pero sí, o sea Para llegar a eso Tienes que hacer cursos Y cursos Y cursos Y cursos Y cursos O sea Tienen personal muy muy capacitado Mucha capacitación Y este Supongo que esto Va a ser de interés Pero no sé si has visto Esos videos De los de Que más son chicos El 8 no mediano Y mediano el grande ¿No? Eso no sé No, hicimos la prueba Porque pues si volvió muy Muy sonado Y no No, no, no Hicimos la prueba Y yo lo grabé Y lo subí a mi Facebook No, no es cierto Un amigo lo subió a su Facebook Y era mentira O sea Como muchas cosas Que hemos visto De TikTok Que dices Que vas a funcionar Y esto Que le arregla La pantalla del teléfono Y dices De que Que está quebrada Y la hace así Con una sec Con una papa Lo mismo O sea Es mentira Eso Y es mentira Muchas cosas O sea De que decían Y no No le decían Ok Sí Es que sí me acuerdo Cuando una vez fui para allá Pasé por una Starbucks Y te vi No Y fíjate O sea También nos hacen O sea Es bueno Es bueno Que se Nos hacen Muy conocedores De café Para poder Pues ¿Cómo se le dice? Orientar a la gente Con eso O sea No O sea Mucha gente que dice Oye ¿Y esto qué? ¿Cuál es la diferencia? Para mí el café Bueno mira Hay un café Sí Hay otro Sí Y así Y así Y así Y tanto Sí Y tanto Sí Entonces es la diferencia Pues o sea Y está muy chido Porque Pues No sé Se te vuelve Lo conoces mucho Y pues la gente Empiezas a platicar de eso Y son conocimientos Para tu vida Que están muy chidos Ya me imagino Llegas a cualquier lado Te dan un café Y tú Se da Ajá Fíjate Conocer Ajá O sea No tanto así Pero Pero sí Por ejemplo Hay muchas cosas Que no se conocen Ajá Y por ejemplo El hecho de Tomar el café correctamente Cuando tomas ¿Cómo es eso? Cuando Cuando el café es caliente Ajá Está bueno El café es caliente Sí Hay café frío también Pero cuando toman caliente Este Mucha gente Bueno Los que Los catadores Eso lo que hacen Para probarlo Es sorberlo Es como O como para degustarlo Ah sí Y fíjate Mucha gente Piensa que Es de mala educación Pero es la manera correcta Para hacerlo Como que Y te quedas No pero Porque está caliente Y así Este Tu Palabar Lo puede desabrir más Muy bien Y te das cuenta De muchas cosas Hay más trucos O sea Hay muchas cosas Hay muchos secretos Que nadie sabe Pero entonces No se me viene A la mitad A menos que me recuerde No sé Va Y técnico De Telmex No lo que seguiste Es al Trabajador Ajá Según esto Es el que le cortabas El teléfono a la gente Nada Lo más poquito Digo que El internet Ellos se lo cortan Solo no pagaron Este No no Pero Yo Yo así instalaciones De fibra óptica Ajá Entonces yo Quitaba El ¿Cómo se llama? El internet de cobre Y ponía fibro Pero en internet ¿Instalabas En las casas? ¿O era así como De punto Nodo Nodo Ah no Era comercial En las casas Ok Sí Eso se cargan Los ingenieros De Telmex Entonces Wow Yo no sabía Que ya estaría De Telmex Este Por fibra óptica Comúnmente Porque ya ves Que hay otras compañías Que sí Es lo normal Ajá Yo con Telmex No tenía Idea Que ya tenían Ese servicio Así Sí Este De hecho Es el que más tienes Porque O sea Todos los Los otros servicios Desde el Smart, Total, Play De Easy Dicen No Que fibra óptica Sí es cierto Sí sí la tienen Pero Y solo manejan esa Pero En una La al centro Por ejemplo Nada más Entonces Telmex Como ya tiene muchos años aquí Ok Entonces Como fue el Primero Entonces como tiene muchos años aquí Pues ya este Pues es el que tiene más cobertura En todo lado O sea En Tepi Muchas zonas la tienen Este Solamente Regularmente hay zonas Que no lo veo muy pronto Pero Regularmente las zonas más aledañas Son las que tienen fibra óptica Lo más curioso Ajá ¿Por qué? Son las nuevas ¿No? Nuevas instalaciones Por nuevas instalaciones Correcto Y porque tienen el peor internet Oh ¿Por qué? Y te acuerdas ¿Por qué? Porque este A lo mejor Bueno Él me lo tiene Por centrales ¿No? Entonces las centrales Que están más Este Más alejadas Entre más lejos Estés una central De internet Sí Este Más Peor O peor 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 vas a tener Este señal de internet Más tráfico Te van a llegar Más tráfico Por la distancia Y aparte Todas las interrupciones Ajá Y ¿Cómo se llama? Bueno Hay otros problemas De la red Exactamente Entonces este Si la central De internet Está lejos O sea Tiene que ser un kilómetro Ajá A más de A más de un kilómetro Ya se pierde Pero tiene que estar En un rango Dentro de un kilómetro Perdón Hay uno o dos No, sí Uno Un kilómetro Entonces este Si está más Pues este Se pierde O eso menos Por ejemplo Este En mi casa Lo máximo Que me llegan Son tres megas ¿Por qué? Porque está Está muy retirada Pero si está cerca Pues sí te van a llegar Cuarenta, cincuenta Pero nunca va a ser igual Que una fibra óptica Porque con la fibra óptica Como con un punto de luz Entonces el tráfico Es más fluido Sí, tiene mucha más velocidad Así es Interferencia Sí, sí, sí Y es mejor O sea Porque Pues Es Se puede llegar Los megas Que tienen que ser Y en el cobre De plano Se van a llegar Muy, muy poquitos Ajá Y ahora Con Lo de fotógrafo ¿Cuánto tiempo Tienes con eso? Tengo Desde que dije Quiero ser fotógrafo ¿Pero estudiaste Desfotografía O Un poquito De ambos Los cursos? Es que fíjate Yo estudié Comunicación y medios Entonces Este Sí llevaba Sí llevaba La materia De fotografía Pero los profes Pónganse a ver Un video de YouTube Un tutorial Esas eran sus clases ¿Por qué? Porque pues No sé No, no, no No, no No sabía O sea Quizás eran buenos Yo creo que no Y ahorita que veo Sus trabajos De los profes Que tienen Digo Toma fotos mejores Pero este No, no, no No se les daba mucho Entonces No estudié Como tal Mi carrera Pues va un poquito Que eso Pero ya lleva Periodismo Lleva Este Lleva Fotografía Lleva Conducción De medios Lleva Este No sé De televisión O sea Es muy variada Mercadotecnia Diseño Entonces lleva Muchas cosas Y pues De la fotografía Es muy muy poquito Ya yo me fui enseñando Conforme Cursos Tutoriales Amigos Practicando Es practicar Es lo más importante Entonces pues no O sea Como tal Estudiar No Y hace Cuando yo tenía 17 Fue cuando dije Me gusta mucho este rollo Lo vamos a hacer Pero ahorita Ya me estoy dedicando Profesionalmente O sea Bueno Quizás profesional Bueno Ya cobro Ya cobro Entonces este Cobro de hace No sé Un año Así bien O sea Formal Que ya tengo mi marca Y eso Porque anteriormente Era como de que Oye Quiero unas fotos Para No sé Mi esposa Está embarazada Un amigo Ah sí Pero no era como que Me dedicara No me hace llamar A la fotografía O sea No O sea Simplemente era por hobby Y así Pero ya hace como un año Ya empecé Ya ahora sí bien A cobrar A planear mis paquetes Y todo lo demás ¿Cuántos tipos de fotografía hay? Uf Muchos Y tienen sus nombres Cada uno O sea Está la fotografía Voodoo Por ejemplo Que es Nudos Artísticos Está la fotografía De paisajes Está la fotografía Editorial Que son las que Vemos en las revistas Está la fotografía De eventos Quinceañeras Bodas Blablabla Que en tanto Se pueden combinar Unas con otras Este La fotografía New World Por ejemplo Que es De los bebés Cuando es así O sea Hay muchos tipos Y tienen su nombre Regularmente No son en español Regularmente Son en nombre italiano O nombre francés No sé No sé No sé qué se deriva Pero son los nombres Que le ponen Pero hay muchos Hay muchos Y Pero en muchas ocasiones Pues se combinan Unas con otras Y Hay otras Fotografía artística Que esto Fotografía de aquel Maso realista Entonces Cuando hablamos de arte Cuando hablamos de Arte de fotografía Ajá Porque a fin de cuentas La fotografía es un arte Ajá Entonces Este El arte Pues es Un tanto inexplicable O sea Si tú hablamos de pinturas Sí es cierto Haber tipos de pinturas Que el cubismo Que el realismo Pero a fin de cuentas Un artista Pues se plasma Sus sentimientos Y hace lo que Lo que quiere expresarse Y es lo mismo Con la fotografía No es tanto como Que quiero hacer Este tipo de foto Si lo vas a hacer Pero Este Tú haces lo que tú quieres Lo que sientes Lo que necesites Es lo que Te entoje hacer Y cuáles fotografías Como ¿Cuál tipo de fotografía Es la que más te ha gustado? La foto Una cosa es la que me dedico Ajá Y otra cosa es la que me gusta Pues hablemos de ambas Por ejemplo Me puede gustar mucho La fotografía de paisaje Es la que Es mi favorita La que yo amo Si me pagaron Por ejemplo Por hacer fotografía de paisaje Yo ni siquiera Estuviera trabajando O sea Por ejemplo Esos fotógrafos De National Geography Son este Fotógrafos de paisajes Y todo eso A mí me gustaría Pero soy malo Con eso Soy malo Y no es nada Remunerado O sea Aquí O sea Ahorita si yo Quiero decir Quiero hacer fotografía Pues me lo va a pagar Normalmente Eso está muy difícil Porque los fotógrafos Que hacen de paisaje Lo hacen por hobby Y a los que le pagamos Son güeyes Que están muy chingones Y muy arriba Sí, sí, sí A ellos sí Muchas empresas Les pagan mucho Por eso Así que la gente Son güeyes Que ya con muchos años De experiencia Y trayectoria Pero Este Esa sería la fotografía Que más me gusta Pero pues yo me dedico Más a la fotografía Editorialista O me dedico Más a la fotografía Este Pues Se podría decir Social Que es la que Si vas empezando Es la que más te deja ¿Por qué? Porque la gente Lo necesita O sea Entonces este 15 años Bodas Bautizos Cumpleaños Este Maternidad Familia Embarazos Relaciones de sexo O sea Son fotografías sociales Entonces Toda la gente Pues son las que necesita O sea ¿Quieres tomar fotos? ¿Por qué? Porque voy a cumplir años Quiero tomar fotos Porque voy a Mi quesanía Porque no está El bautizo Porque vamos a Casarnos Entonces esas son Las fotografías Que más Hasta ahorita Que voy empezando Se podría decir Son las que me pueden dejar ¿Por qué? Porque pues este Es lo que El mercado Es la más común También Exactamente Pero este Estuve también Estuve manejando Fotografía editorialista Cuando estuve En un certamen De belleza Entonces este Está chido también No Fue un reto Por mí Porque Fue muy difícil Al principio Porque nunca había Pues este Trabajado Con modelos Nunca había trabajado O sea Yo no sabía nada De que Pues esta pose Para acá Y esta Para que te veas mejor Y que la cintura Y que se te vea mejor Entonces este Pues aprendí mucho De ahí La verdad es que Si fue un reto Y de verdad Que son cosas Totalmente diferentes O sea Porque no es lo mismo Que le vayas a tomar Fotografías A una modelo A que le vayas a tomar Fotografías A una Niña de 15 años Sí Me imagino Sí O sea Posos por ejemplo Es diferente Aunque Aunque queramos O sea No va a ser nada diferente Porque la niña No es una modelo Entonces este Estás trabajando Con chavos Que ya saben Que ama La cámara Las ama Pero vas a trabajar También con En mi caso Con quinceañeras O así O gente Que si quiere tomar Fotos Vas a trabajar Con gente Que no es fotogénica Y que nunca ha estado Adentro Adelante de una cámara Y que se ponen nerviosos También Y que se ponen nerviosos Hazme tu mejor sonrisa Y yo no Pues también esta parte De saber Qué onda Sí A eso Equipo ¿Qué equipo usas Para fotografía? ¿Qué es lo Para principiante Digamos así Para principiante Si quieres empezar A inmiscuirte En el mundo este Si quieres empezar A practicar A ver Y todo eso Yo pues Yo te lo digo En mi experiencia Y muchos fotógrafos También lo recomiendan He estado Tengo Estoy como En varios grupos De fotografía Y mucha gente Dice Oigan Dime un consejo Para poder empezar En esto Siempre Vas a empezar Con una cámara Semi-profesional ¿Por qué? Porque O sea No te sale Tan cara En primera Pues no vas A comprar Una No sé Una Mirals Sony Que te cuesta 70 mil 80 mil pesos No la vas a saber Usar Entonces Este Una Semi-profesional Por ejemplo Una Canon T6 Que cuesta 7 mil De 7 mil A 10 mil pesos Cámaras Son caras Pero Ahí vas a empezar A mover parámetros ISO Este Apertura Velocidad Entonces Empiezas a mover Y todo eso Y Y pues ya vas a A saber Pero Te voy a decir Que Aunque tengas una cámara Que no esté tan Curada Si eres bueno Y Y sabes Mover bien la luz Por ejemplo Porque a fotografía Todo es luz O sea Puedes tener un equipo Muy chingón Puedes tener Este Flags de estos Un lente Que te cuesta 80 mil pesos O sea Puedes tenerlo todo Pero si no sabes Manejar la luz Tus fotos van a ser X Y no se van a notar La diferencia Me imagino así Como no sé Alguien de vestido Rojo Así oscuro Este Sobre una roca Tuna toma Desde abajo Hacia arriba Hacia el cielo Brillante Azul Pues no sé De nada No 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 Es que O sea Puedes hacer O sea Si eres muy chingón Puedes hacer Mucho Con poco Así de fácil Y también Ver si también Le tienes Como el amor El gusto De repente No me dices De que Como que no me está gustando Esto y tengo la cámara De 70 No pues Exactamente Exactamente Que digas No Ya le invertí Un chingo Y Y para nada O sea Ya Eso ya no me gusta Ya no quiero Pues no Mejor empiezo Y empecé así Desde abajo Yo también Empecé con una T6 No era una T5 Empecé con una Canon T5 Y ya ahorita Uso una 5D Mark III Una Canon Esa es un monstruo Es una cámara Muy chingona Pero pues te digo O sea Pues vamos de poco a poco Apenas pues no tengo mucho Y pues falta O sea No solamente la cámara O sea Hay que comprar lente Y el lente Por ejemplo Cuesta lo mismo Más que la cámara Sí Cuesta hasta más O sea Los que cuestan Hay unos que Empiezan desde 30 Hasta 60 mil 70 mil pesos Entonces Hay como una Regla Que nadie me dijeron Es que Digamos Tienes la cámara De X costo La lente Siempre debe de costar De una y media veces Más O más Para arriba O sea El costo Casi siempre De la cámara Es una y media Perdón De la lente Es una y media veces Como mínimo El costo de la cámara Y sí Sí, sí, cierto Y la verdad Es que Es que El lente Es lo que Lo que va a ser Lo que define la imagen Lo que captura Lo que Ajá Bueno Sí Es lo que define Porque o sea Si utilizas un lente Por ejemplo Uno de kit 18-55 milímetros Que es el de kit Del machafita El que nadie quiere El que trae la cámara El que trae la cámara Semi-profesional Porque ese Que es línea Los lentes Canon Yo te puedo hablar De Canon Porque pues Hay Canon No te puedo hablar De eso Ni de Nikon Porque no conozco mucho Pero por ejemplo Canon Maneja tres líneas Que es la línea blanca La línea Parece de ropa La línea blanca La línea dorada Y la línea roja La línea roja La machida Es la que te estoy hablando De los lentes más caros Y la línea blanca Pues no Son los de kit Los machafitas En realidad Por ejemplo Mi cámara Que es una Pues una profesional Ya no acepta Esos lentes No estaba diseñada Para esos Acepta de los Línea dorada Para la línea roja Entonces Pues sí Depende mucho El lente Que traiga Para ver Pues la distancia focal Y qué tamaño Se ve Qué tan Luminoso sea Qué tanto El buque Es la profundidad Del campo La profundidad Del campo Es lo borrosito Que se ve Atrás Y la diferencia Entre el plano O sea El objeto Que quieres Y lo borroso Adelante Atrás Poca profundidad Del campo Es que esté Muy borroso Y mucha profundidad Del campo Es que se ve Más abierto Ocupas la profundidad Del campo En los paisajes Por ejemplo Cuando vas a hacer Una fotografía De retrato Necesitas Esa poca profundidad Del campo ¿Para qué? Para que tu Este modelo Se alcance a ver bien Y la foto Sea más profesional Y como son más luminosas Pues se ven mejores Ah, está bien Entonces Pues todo depende Del lente Y A ver Recuérdame Que me dijiste Es que estudiaste Estudié Comunicación y medios A ver ¿Qué onda con eso? ¿Qué es para empezar? Comunicación y medios No sé Este día Si ni siquiera Yo sé ¿Qué onda? Pues es La ciencia Para comunicarte O sea Así te la dejo A lo mejor Mis profes Me escuchan A decir eso Y van a decir Que pendejo No aprende nada Pero es El para comunicarte ¿Y qué te dices Para comunicarte Los medios? El periodismo Y el periodismo Pues también Se diluye Periodismo digital Periodismo No sé Por televisión Periodicos Revistas Este Es eso Y Mercado técnico También te enseña Pues Este Como Saber Como manejar Los medios Las cámaras Cámaras de televisión Y todo Todo lo que involucre Transmitir un mensaje Es lo que abarca La carrera ¿También les enseña En oratoria? O algo así Fíjate que no hay una Materia que sea Como oratoria Pero Pero si necesitas Así como que Si es tener como Es que depende O sea Depende en qué te vayas a enfocar Por ejemplo Yo No me interesaba Nada de eso Para estar Adelante de una cámara Pues porque a mí me gusta Estar Atrás de la cámara O sea Me gusta estar Grabando Tomando fotos No me interesa Que a mí Porque Una realidad No es nada fotogénico No sé Carismático En ese aspecto Entonces Había otros compañeros Que sí O sea Que la cámara Los amaba Y que Se desenvolvían Y que decían Pero se nota O sea Se nota Entonces Todo depende Del enfoque Que le quieras dar Así que Para hacer eso La verdad es que Una materia como tal No hay Entonces ¿Y qué es lo que Cuando dices Que se estudió esto? ¿Qué es lo que la gente Normalmente Piensa que es? Porque sí Hay como Una cosa Es lo que Una cosa Es lo que tú Pensabas que iba a ser Y otra cosa Es lo que la gente Piensa que es ¿Qué piensa la gente? Ah Vas a trabajar en hoy Ah Vas a trabajar En la tele En la tele O sea Siempre Siempre Se ven Los medios De comunicación Pues La tele ¿Por qué? Porque Pues Es lo que Pues es lo que Le están Pues Nos han dicho Desde siempre O sea Todas las personas Como que En la tele Y esto Pero pues No saben Que puede ser Este Puede ser Redactor De una columna Del periódico No sé Puede ser Camarógrafo Puede ser Este Hacer Diseño De marketing O llevar Marketing Digital Puedes Hacer muchas Cosas Pero te digo Vamos otra vez Es el enfoque Que tú le quieras dar ¿Y tú qué pensabas Es que era Cuando entraste Es cuando dijiste Esta carrera Aquí lo estudiaba Fíjate que Que también yo creía Eso O sea Si era como que Ay Las noticias O algo así Pero pues Yo ya sabía Que Obviamente Antes de Pues si me Si me Como documenté Dije Bueno No me voy Ya es que estaba Estudiando derecho Y me cambié Esa carrera Entonces Si ya la voy Y si ya la regué La voy a regar bien O sea No Me voy a cambiar Pero tengo que saber Bien lo que voy a hacer Pues que hay gran diferencia De derecho Pero aunque fíjate Que están en la misma rama De ciencias De ciencias sociales Y humanidades La misma rama De humanidades Ajá Sí Pero son enfoques Muy diferentes Una cosa es la parte legal Y otra cosa Es la parte Artística Como decías Ajá Sí Es que Esa 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 carrera Es más artística Que otra cosa Esto Derecho es muy metódico O sea Totalmente Te vas a hacer Te vas a aprender Esto y esto Y acá no Por ejemplo En derecho Eran puros exámenes Exámenes Y acá en comunicación Y medio Yo ya no conocía Los exámenes O sea Nada más Conocía Exámenes en las clases Que era como Metódica No sé Metodología La investigación Sociología Esto O sea Que eran como Muy teóricas Pero las demás La mayoría Yo pienso que El 80% De las materias De esa carrera Son como que Muy Proyectos finales De puro proyecto final Me imagino Ajá Sí Van a hacerme un proyecto Donde me vendan Este producto O van a hacerme Un proyecto Donde le van a hacer Llevarle La publicidad A esta ¿Cómo se llama? A esta empresa Y si el cliente Le gusta O sea Sí le va a poner 10 Por ejemplo Ya me imagino La persona Que te dio La clase De mercados De tecnología Así como De A ver ¿Qué vende Starbucks? Sí Sí Fíjate O sea Nos tuvimos Que habernos Este Tenemos que llevar Una persona Que tuviera Un producto Real O sea Que tuviera Su empresa Real Y le presentamos La estrategia Digital Y todo eso Y era como La maestra Decía Si la persona Le dice Que sí Se las compraría Les voy a poner El 10 Si dice Que no las compraría Los van a reprobar Y normalmente ¿Qué es esta estrategia? Así Muy general No, no Pues este Pues es por ejemplo Lo que hacen Llevarle Este Llevarle La publicidad De Facebook Este Logotipos Estrategia De marketing O sea Estrategia digital De marketing O sea Todo eso Por ahí más o menos Como un Plan completo De De publicidad De publicidad Exactamente Desde abarca físico Como desde volantes Y todo eso Está De plataformas digitales Sí La ventaja Ya en el mundo actual Nada más le picas Parámetros Y le metes dinero Sí Y ya Exactamente Sí Porque ya La gente es muy diferente O sea En publicidad Ya no le sufren tanto Las empresas Ahorita ya Las plataformas sociales La verdad es que Les ayudan un chingo Sí Y levantas bien mucho Muchísimo Y es rápido Sí Más que es un impacto Más fugaz A mi parecer Se podría decir Va Y ¿Qué otra cosa has hecho Todo este tiempo? Pues yo pienso que Que es todo lo que Bueno La fotografía Es lo que He seguido Y lo he seguido Y lo he seguido De ahí en fuera Nada más Me imagino que Esa era la clase Que más te gustaba En la fotografía Sí Y no ¿Y eso por qué? Porque Fíjate que Como los Una cosa es lo que Nos impartían los profes Pero también Te enfrentas Con Con personas O sea Tus mismos compañeros Que les gusta lo mismo Y era como una guerra De que Yo soy mejor Mis fotos son mejores Y era como que Me da muchísima hueva Hacia ustedes No sé No sé La gata no era Y más cuando el profe No nos dejaba Como expresarnos No yo quiero una foto así Y el profe Pues se la puedo hacer Mejor así No yo la quiero O sea Que sean más metódicos Eso me daba mucha flojera O sea Si me gustaba Pues la llevaba Sabía que era Lo que me iba a dedicar Pero Había esos tipos de cosas Que no No me gustaban mucho Ok ¿Y qué onda Con los retoques De las fotografías? Yo pienso que Ese Esos han sido Los mayores retos Que he tenido Como fotógrafo Ahí Los retoques De fotografía Es lo Es el 50% De la fotografía O sea Porque tú puedes Haber manejado Chido la luz Este Pudiste haber puesto La modelo Muchida Si estamos hablando De fotografías De modelos Por ejemplo Pudiste haber puesto La modelo Muchida Pudiste haber Este No sé Pudiste haber hecho Una foto Muy chida Pero si en la Postproducción Te falla O si la dejas Como está Ahí es diferente Porque Es el toque Que tú le vas a dar A la foto O sea La fotografía Tú vas a tomar Donde como está En material crudo Pero no va a ser Diferente a los demás O sea Ya cuando lo pones En postproducción Es cuando Es este La diferencia Es lo mismo Como las películas Que pasa Este Los efectos especiales El La corrección De colores Que le dan Entonces este Un ejemplo Es como las Como las películas Románticas O comedias románticas No sé si te habías fijado Que regularmente Son como más Ah Colores vivos Andale Colores más vivos Pasteles Este Más iluminación Las películas De terror Que pasa Son este Colores más oscuros Este Mucha sombra Mucha oscuridad Exactamente Todavía depende Como de la época Que le quieras dar Hay una que Se llama la de Jojo Rabbit Más o menos Tiene ese Juego de Colores y luces Ajá Desde el inicio De un Unos colores Bastante vívidos Una luz Muy calia Así Sí Divertida Hasta al final Donde ya está Todo Tono Casi gris Muy buena Esa película Por cierto Y fíjate Que es muy importante Porque la paleta De colores En el cine Es De las cosas Bueno Es todo Es importante Pero es algo Muy importante Porque es lo que Le da la esencia El toque De la película De la película Y el enfoque Que le quieras dar Y pasa lo mismo O sea Por eso El cine Se le llama El séptimo arte Porque tiene De todas las artes O sea Porque tiene Fotografía Porque tiene Porque tiene Este Todo Entonces Este Pasa lo mismo Con la fotografía La fotografía Me parece al cine Este Es lo mismo Si tú Si yo voy a hacer Una fotografía De bodas Por ejemplo Obviamente Yo voy a utilizar Colores Más Iluminados O sea Voy a utilizar Este Así como Un tipo Filtrito Más cafecito Que se Lo han visto Mucho en la foto Y eso Para mí Encontrar ese estilo No te imaginas Yo pienso Que ha sido Lo más difícil Que ni siquiera Todavía lo domino O sea Me falta todavía mucho Y es que en realidad Nunca terminas de aprender Es muy perfeccionista Me imagino Para llegar a ese punto Ajá Exactamente En primera Tienes que saber A qué te Quieres enfocar O sea Si es cierto Puedo ser fotógrafo De estas cosas Pero A qué le voy a tirar más O a qué me va a seguir La gente Entonces O por qué me va a seguir La gente O qué es lo que busca Más la gente Entonces Este En ese aspecto De que por ejemplo Las bodas Tengo que meterle Más estos colores O sea Tengo que usar Más cálidos O sea Y Hacer mi propio estilo O sea De que la gente Lo ve Y que diga Ah Este fotógrafo Se parece A este fotógrafo Así de No sé No sé qué Pero esta me gusta más El Tepic Conductivo Prácticamente Exactamente Y sí Así ha pasado Porque aquí en Tepic Por ejemplo Hay este Fotógrafo muy bueno No muy reconocido Tal vez no sé Pero si son muy buenos Y dices Ah mira Esta foto es de este vato Bueno Al menos yo que estoy Dentro de este En este medio Pues este Digo Esta foto es de este vato En Wiccas Y así pues Genial Este Me habías preguntado ¿Qué más he hecho? Ya me acordé He hecho fotografía También de Medios artísticos A ver ¿Cuáles medios o qué? No me sé si Que Los eventos De De conciertos Y todo eso Normalmente Este Trabajo con un amigo Que está muy metido En los medios Entonces este Me llama para Hacer estas Estas fotografías De los Conciertos Cuando vienen Los artistas Y Hago colaboraciones Con él O le apoyo En Hacer este Videos Y Videoclips Para Sus 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 Canciones Ok Entonces también De esta parte De Más bien De hecho De música Si 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 O sea Para eso O sea Yo estoy más Especializado En fotografía El video También me gusta Pero te puede Ser piedad muy fuerte Entonces Pero si lo he hecho Y Hemos estado Trabajando Con Con En varios grupos Una duda Personal Ya ves que Cuando ves Los créditos De las películas Así Que los pasan De rápido Que alcanzas a ver Uno que dice Director de fotografía Que hace un director De fotografía En una película Uy Es de las cosas Más importantes Porque No sé si te has De acuerdo En el Oscar Son las Premiaciones De fotografía Sí Pero que yo No entiendo Qué hace O sea Yo digo Pues No toma fotos No toma fotos Se refiere A director De fotografía Porque es el Güey Que maneja Los encuadres Es el güey Que maneja La iluminación Porque como Como te digo En fotografía Todo es luz Y en el cine También es un aspecto Muy importante Muy muy importante Porque Hay ocasiones Hay series Por ejemplo Hay películas Que aunque sean Muy oscuras Siempre llega Como el arit No se te ha fijado Llega como El halo de luz Así que La luz Entrando De afuera O sea Entonces El director de fotografía Lo que hace Es maneja Los encuadres Que esté Bien encuadrado Que esté Manejando Los planos ¿Qué son los planos? Este Son las Vaya Los encuadres Que tenemos En la de estos El plano Vaquero El Close O sea Ese tipo de cosas Son las que maneja El director de fotografía Porque son muy Muy importantes También Porque un plano También te puede decir Mucho O sea Un plano Por ejemplo Si estamos hablando De un De un plano Vaquero Pues estamos viendo Lo que está haciendo El personaje Si estamos hablando De un plano Este Picada Que es este Desde arriba Para abajo O sea Volviendo así O contraplicada O sea Nos dicen mucho Este Los planos También nos dicen De maneras De expresar O las situaciones Y todo lo demás Si estamos haciendo Un close up Estamos viendo La cara Del este Que nos está Asustada Así Pues no Obviamente Si estamos hablando De una película De terror Por ejemplo Y poniendo Un plano Más Este abierto Y es de miedo O sea No se le abre La cara Si la acercan Y vas a ver Y hasta las arras Y todo Y entonces Te platican mucho Mucho También son muy importantes Entonces Ese tipo de cosas Las hace también El director de fotografía Igual La iluminación Es algo muy importante Y todo eso Por eso Este Pues igual La El color Esto que estamos haciendo Por eso se le premia ¿Por qué? Porque Por ejemplo Los Oscars Estamos viendo De que El director de fotografía La mejor fotografía Pues porque El vato se la rifó Porque quiso Porque dio a expresar Lo que quería hacerlo Porque hizo que Esa película de terror Te diera miedo O sea Te diera como que Esa vibra Para que se aparezca De terror O hizo que Te diera esa Ese tono De romántico Para que se vea Ay que bonito Esa película romántica Entonces Por eso es muy 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 importante No no Y todos esos aspectos O sea Técnicos En los que Vamos a hacer Esta toma En los que Por ejemplo Que vamos a seguir O sea Un plan de secuencia Que vamos a hacer También varía mucho Del director Pero el director De fotografía Es el que se la rifa Haciendo esas Esas tomas Es el que hace Prácticamente Que se capture Lo que el director De la película Quiere Exactamente O sea El director Dice Yo quiero que Este tema Quiero expresar Esto Y el director De fotografía Vamos a hacer Estos medios Para que podamos Plasmarlo así Tipo de No se diga más Y es algo Muchísimo O sea Es muy bueno De hecho Eso era lo que Me interesaba a mí Como cuando Empecé a Estudir medios Era lo que me llamó Mucho la atención Dije yo quiero Llevar la fotografía Al cine Pero pues Tú sabes que Aquí en Tepic Es muy difícil ¿Nunca te aventaste Algún cortometraje De ese tipo? Sí Yo hice varios En la carrera Así nos aventamos Varios cortos ¿O sea el Pixelatum? ¿Qué es el Pixelatum? ¿No lo conoces? ¿El qué? Al Pixelatum No No lo conozco No Sí Tienes que ir Un día Búscalo Sí Es un Digamos Un evento grande De la parte De esta artística De fotografía De animación De dibujo Y tal vez te convenga Ir un día A este festival Son como Tres, cuatro días Seguidos Creo que está Cinco Este año Todavía no ha empezado Este Chécatelo Porque está muy bueno Tal vez a ti Te convenga de ahí Porque yo sabido De personas que Van a este evento Tal vez no ganen El concurso Pero si los Encuentra algún Headhunter Como el de Cartoon Network Que se toparon Con Alan y Turiel No Tengo entendido Que no ganó El premio El concurso Pero Los de Cartoon Network Dijeron Este güey Nos gustó Su propuesta Hay que ser la serie Y sacar una serie De dímenos Ya sacan una serie Y todo Es show Y donde lo hacen No es aquí Para empezar Creo que No sé Tal vez No necesito De algún lugar Pero Créeme Tal vez te convenga Ir ahí A checarlo Órale Conocía Muy conocido Porque en la guana Cada rato lo nombran Y más en mi carrera El GIF El festival Internacional de cine ¿Dónde es ese? El de Guanajuato Ah si El festival de Guanajuato Perdón De cine no De cortos Casi Digo Por ahí empieza Pero son puros Cortometrajes Entonces este Lo hacen por todas Las El FIG FIG No me acuerdo Por ahí No Por ahí va Pero este Son todas las universidades Lanzan su corto Y de hecho Nayarit es muy Sonado O muy reconocido Por Este Ganar varias veces Pues Llegale También es Algún día Si Si Y muy buenos amigos Lo han ganado O sea Amigos que estuvieron Conmigo La generación Pero Por un Aquí si Hay razón O sea Nos distanciamos Y dejé de colaborar Con ellos O sea Muchas cosas Y Pero si O sea Nayarit ha ganado Como tres veces Y Son cortos Muy buenos Entonces este Ha sido muy Muy reconocido Y sonado Por eso Pero está muy chido O sea Si Los he hecho Y si Es muy chido O sea La verdad Hacer un corto De tres Cuatro minutos No te imaginas El pedatote Que es para Muchas cosas Porque ocupas Todo Y Para hacer una película No te imaginas Una infinidad de gente También que se Necesita O sea Son Casi miles de personas Para hacer una sola película Entonces este Un corto También se ocupan Muchísimas personas Para hacerlo O sea Está Se ocupan Los de producción Se ocupan Los de fotografía Se ocupan Este Los guianistas Para hacer un corto Chiquito O sea Para un proyecto Si de escolar Ocupas Como 10 15 personas Yo creo Pues Netflix Iba a lanzar Este año Varios millones De dólares Aquí en México Para hacer Series Envielos un pitch A ver si Tal vez aquí Estemos Viendo la próxima Próximo director De alguna Gran serie Probablemente La verdad Es que Nayarit Tiene Tiene personas Muy buenas Para el cine La diferencia Es que aquí No es tan ¿Cómo se le puede Llamar? Este No tiene tanto Apoyo Como en otros lados Como en la Ciudad de México Por ejemplo Aquí en la cultura No se le apoya tanto No pues México en general No se le apoya tanto Sí pero Pues o sea Si tú quieres hacer Una película Por ejemplo No la vas a hacer Sí pero Chancy con la llegada De Netflix Ah bueno Dando buen billete Obviamente Ocupas Quien te lo esté financiando Que ocupas Un buen padrino O sea En este caso Puede ser eso Para que te lo financien Porque Es un pedotote Por ejemplo El Porque hay un fondo Hay un fondo Para hacer este Para hacer cine Pero No manches O sea Tienes que presentar Tu propuesta Tu guía Todo para tu película Y Que te lo prueben Y todo Y a muchas personas Que han querido hacer eso O sea No se los aparean O si los aprueban Les dan un Este Les dan un fondo De Si tú tienes un presupuesto Para la película De 300 mil pesos Este Les van a dar No pues te voy a poder Conochar O sea Ese tipo de cosas Y estamos hablando De que 300 mil pesos Es poquito ¿No? No es nada Pero una película No es nada Como cuánto se necesita Para hacer una película Digamos Aquí Aquí A puro ojo Así de rápido Depende O sea Depende ¿Qué tipo de película Porque por ejemplo Si estamos hablando De una película De Marvel Te va a costar Miles de millones O sea ¿Por qué? Porque eso Para los renders Para chingos de cosas Pero pues si quieres hacer Una película Nacional O sea O una de Artística ¿Cómo se le puede? ¿Cómo se le llama? A la de El tipo de cine este Que es No sé si sea como de culto En el cual No sé En el que se usa Muy poco presupuesto Ajá De lo Bajo presupuesto Ajá O sea Cine bajo presupuesto Yo pienso que Para hacer una película De esas Así Ocupas Un medio millón De dólares Me imagino De pesos Ah Es poquito Sí, sí, sí O sea Con medio millón Sí te puedes aventar Una película Obviamente Pues este Muy limitado Súper Súper Limitado O sea Sería No conseguir Cosas Muy O sea No vas a utilizar Un carro que explote No vas a hacer Una de acción O sea Vas a hacer Cosas A lo mejor La trama va a ser De un drama Y que vayas A Y que las locaciones Las utilices Lo que tengas Y que a los actores Le pagues poquito O prácticamente Lo hagan por amor al arte ¿No? Por pasantes Por amor al arte Y si ya Si pega Y si Recaudó dinero Pues de ahí A lo mejor Pues No estaría mal Alguna serie Una película Pero pues Estamos viendo Que si pega ¿No? O sea Es una inversión A fin de cuentas Es como un negocio Una película Es como un negocio O sea Si pega Pues te vas a A ver Acabar dinero Si no Te la plata Y ya le invertiste Pero si se ocupa Muchas cosas Una película Si O sea Por ejemplo Cuando hablamos De un corto De cuatro minutos Estamos hablando De que previamente Hubo un trabajo Como de Una semana Cuando Muy poquito O sea Se trabajó Una semana Para hacer ese corto Porque uno O sea El acomodar Todas Las instalaciones Acomodarte Los actores Que le salga Bien a los actores Porque obviamente Si no vas a utilizar Buenos actores Pues este Se van a equivocar Un chingo Hay que hacer Varias tomas Sí Y si Si el actor Es inteligente Más O sea Dicen No 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 estás llorando De veras Por ejemplo Este Y vamos otra vez Otra vez Hasta que salgas Y Esperar a tal hora O Esperar a que ya No sé Entonces Obviamente ya Pudiste Ya grabaron Sí Te estoy hablando Para 3-4 minutos De 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 corto Porque todavía Falta la postproducción O sea Puede estar ya Todo el material Grabado Pero Si Ya falta Meterle postproducción La edición Pues Que va ahí Que va acá Aquí Cortarle Pegarle Ponerle Es Súper Entonces También Es un trabajo Laborioso Sí Si estoy hablando De 3-4 minutos Es muy tardado O sea Si quieres hacer algo bien Pues Hay que aventarse Y pegue algo De Netflix Que son los que están ahorita Soltando un buen debate Por eso menciono mucho Netflix Sí Sí Pues son ahorita La líder La cadena líder En películas y series Si mal no recuerdo Ahorita Tenía como Doscientos Si cacho Millones De suscripciones Aquí en México Comparadas con En el que le seguía Que era Disney Que tenía la mitad Y ya de ahí Y ya de ahí Para abajo 50 60 Amazon HBO HBO Creo que era el tercero Pero No Amazon Está hasta abajo Casi Pero pues Si están Soltando dinero Y aquí hay mucho talento Pues Sí Es cuestión De que Por ejemplo Si les das una idea Te avientas el guión Ta 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 Es esto Y es una historia Así así Se las presentas Les gusta Es un billetal Y o sea Vas a ganar dinero Con tu propia creatividad Hay que inventarlo Se me antoja A ver qué tal Avisate una historia Sí O sea Generalmente Cuando yo estaba estudiando eso Te lo juro Que se me ocurren Historias bien locas Y dice Ay a lo mejor Si lo presento Oye Y este Nunca estudiaron la de El Padrino O sea Ya ves que El Padrino Ya ves que Se cuenta pues Que cuando el Güey que hizo el libro Le pidieron que hiciera El guión para la película El tipo se lo aventó Sin saber Y este Pues Se hizo una película De culto Y años después Cuando ya tenía Pues más dinero Más tiempo Se compró un libro Para ver cómo Escribir guiones Y en el primer capítulo Decía Estudiando el Padrino No manches Ajá Fíjate que Ahí vamos a hablar Un tema muy curioso Vamos a hablar De los paradigmas Porque Porque Cuando uno hace Cosas En base a un paradigma Por ejemplo A O O se rige Por otras cosas O sea A lo mejor Si estamos hablando De creatividad Y tienes que hacer Las reglas Exactamente Que es lo que yo te decía Como por ejemplo La fotografía De que tengo que hacer Exactamente estas reglas Tengo que hacer Estas composiciones Yo pienso que te privan Esa creatividad Y no te No te hacen Que no te dejan Hacer lo que tú Quieres hacer Y yo me imagino Que fue el caso De este vato En el que escribió Porque No se No se rige Por ningún Para mí No se rige Por ninguna regla De nada Y se aventó Algo chingo Obviamente Yo también Entiendo Que por ejemplo En la pintura Que tienes que saber Y conocer Las reglas Y normas De todo Para poder Hacer lo tuyo Y propio Pero me imagino Que en el caso De este vato Pues este No fue nada Que lo Le tuvo Pues para Echar a volar Su imaginación Y hacer cosas Muy chingones No si se lo aventó Así Según cuenta La historia Si se lo aventó Así Como le salió A él Como él Pensaba que era Se produjo La película Se ganó Su buen De dinero Se compró El libro Y lo primero Que vean Era el análisis De cómo escribir Películas Como esa Eso no No lo conocía Tan bien Pero Pero algo Se había escuchado Igual Y en la carrera Estudiábamos Mucho A Kubrick A Stanley Kubrick Ese güey Estaba loco O sea Y Que más Que es lo que más Estudiábamos La naranja mecánica No sé si has visto La película No completa Pero si la has visto Está muy Bizarro Todo el pedo Pero Está Está muy chido O sea En cuestión De todo De todo O sea Fotografía En cuestión De guión De todo Es un Es un monstruo Esa película Está muy chingona Es muy Muy buena Y Realmente Era lo que más Estudiábamos O sea Igual Las películas De antes Del perro andaluz Y Ni me acuerdo Más de las pinches películas Pero Pero Esas Esas de Kubrick Este Son Muy buenas Porque igual Te digo No se basaban En una regla O tal O sea Era algo Ajá Era El güey Hacían cosas Muchísimas A fin de cuentas Entonces Lo estudiábamos Lo estudiábamos Mucho Por eso Y tiene muchas cosas O sea Por ejemplo Los actores Que utilizaron Y todo eso El Mcdowell Que improvisó Muchas cosas Regularmente Las películas Muchas escenas De películas Muy famosas Han sido Improvisadas Por ejemplo La de Batman En la parte Del Guasón La de La 2 ¿Cuál es Batman? ¿Por qué? De las nuevas El caballero De la noche Ah sí Este La del Guasón La de ¿Cómo se? Sí En la entrevista Cuando le hacen La entrevista Así en la estación De policía ¿Cuál es? No Cuando va saliendo Este En el enfermero Ah sí Así vestida de enfermero Así Y que no Funciona Este mal Le empieza a pegar Y empieza Empieza a improvisar Todo Pero le sale Un perro Sí Buena improvisación Y yo si hubiera sido El tipo de los efectos Especiales Me hubiera puesto Bien nervioso Porque no explotaba Imagínate O sea Y el pinchino De aquí Y son cosas Cosas muy chidas O sea Y ha pasado Muchas películas En las que En las que Así Así sucede Que improvisan Y le sale Muy perros Porque son actores Muy mamarones Sí También me acuerdo Hablando de Actores Y Hollywood Dick Porque gana el Oscar Por quedarse callado En la película Eso es lo que Se me ha hecho Más Extraño Y fíjate Que lo más curioso Es que DiCaprio Ha hecho Infinidad de papeles Que Están O sea Se la debe haber ganado En casi todo O sea En este En la película Este Django Se la rifosa Actúa tan perro Y esa fue Ahí que no me menciono Porque fue otra improvisación En la parte Donde les cacha Al señor que protege A los negros A que protege a los esclavos Están ahí junto con ellos Y este Y no sé cómo Y se quebra Se rompe una copa Y se quebra Y se corta Y no se da cuenta Y el rato Se ve que está cortado Y toda la gente Me saca de pedo Como que Güey estás cortado Y el rato Sigue actuando Y a la guerra Y empieza a agarrar Y es perrísimo Se pincha Y todo se saca de pedo De que este güey Se está actuando Así muy chino Entonces este Y sigue actuando Improvisando Y muy chido O sea Por ejemplo En esa película Actuó De poca madre Titanic Eso son Este Hasta re bueno Fue cuando Tuvo el Oscar ¿No? El Diamante de Sangre Sí Cuando fue la de La de los osos Ajá Sí La de Diamante de Sangre También actuó Muy perro Esa es de las películas Que me gustan Diamante de Sangre Pero es que en todas Actúa igual Excepto en esa La de El Gran Gatsby También No sé si has visto El Gran Gatsby No Estoy confundido De la película Pero no Gran Gatsby no Es que estaba confundido Con la película La de Joe Black Joe Black Pero no sale Sale otro No 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 Es que todos Aparte es que Los películas Son muy buenos Sí Este La de El Gran Gatsby Está muy chido En Gran Gatsby Sale este El 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 Spider-Man El No 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 El otro Tobey Maguire Ajá Este Ahí sale Inés En el Gran Gatsby También O sea Los dos Están muy chingados Y es una película Que Que trata de un vato Que es súper millonario Nunca te explican Cómo se es un millonario Bueno Ya al final Pero este Pero es una trama Muy chingosísima O sea Tiene todo Por ejemplo De fotografía También tiene muy bueno O sea Todo 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 De De producción De la escenografía Y así Es perrísimo Y Y la actuación De DiCaprio Está chidísima Y ¿Y cuál era la otra? La de No sé si la hayas visto La de Transporting Ah Caray ¿Cuál? No Transporting Sí Sí No 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 Me confundí con otra De otros vatos Que son drogadictos Inception Ah sí Muy buena película Un poquito Complicada Entenderla Primera vez que la ves Pero ya después No sé Ya no supe si era un sueño ¿No? Un sueño sobre un sueño O sea O sea Estaba soñando Sí Estaba soñando Sí Pero el final Es lo interesante Porque en el final No se sabe Si realmente Se había dormido O ya había despertado Yo ya no supe O sea Y Le preguntaba a mucha gente A personas que son muy buenas Para las películas Y eso Y le preguntaba Güey ¿Qué pedo? Y dice No pues La gente Yo no sé Tampoco O sea No sé si estaba soñando No sé si sí No sé si no Porque O sea Ya había salido Supuestamente Y todo el rollo Pues se levanta Una de esa pendejadita Todavía Y dices Pues qué pedo Entonces Pero todo Está perrísimo Está muy 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 bueno Y hablando de películas Ahorita me acabo de acordar De algo Creo que tengo la habilidad Más inútil Que puede existir En el rubro En el que yo estoy Que identifico Las películas Que he visto Con una mirada De tres segundos Dos segundos Cualquier película Que vea Y este Si ve un corto De dos segundos De tres segundos Te digo Ah es esa Ah es aquella No sé para qué Me pueda servir Tal vez en un día Sí Cuando conozcas A lo mejor A una muchacha Que le gusta el cine También Y le puede recomendar Y hablar de películas Pero es más fácil A mí me es más fácil Reconocer la película Que recomendarlas Porque yo soy más de Las películas Que a los críticos De cine no les gusta Que son con las de Superhéroes Pero es que a mí Se me hacen geniales Pues porque Muchas explosiones Muchas explosiones Es que a fin de cuentas El cine Es para entretener El cine es entretenimiento O sea ¿Para qué vamos a andar De mamadores? De que No mames Amiéntate O sea Ver esta película Que es de cine Independiente Ah el cine independiente En corto De 10 minutos Que en su vida Nadie va a escuchar Ni siquiera La mamá De los que Los que la produjeron La han visto Sí Sí Güey Relájate O sea Yo veo una película Porque me gusta O sea Veo una película Porque me entretiene ¿Por qué juego videojuegos? Porque me gusta Güey No voy a andar de mamadora Ah un pinche De hijo aburrido Que le hicieron Unas vergas Bien intelectuales Ah güey Si no me entretiene Pues de qué sirve Igual es el cine Igual es el cine De las series Pues yo hablo Porque me gusta Pero aquí Quiero andar de mamador De que Ay este muy inteligente Pues no güey O sea Si a ti te gusta Rápido Fulgazo Pues estupido O sea Tal vez Puede ser como El reggaetón De las películas Pero pues si te gusta Pues cuál es el problema Pues es que Eso es lo segundo Más importante Después de ser Una película rentable Porque puedes Puedes producir Una película Que a mucha gente Le gustó Pero por el presupuesto Estaba demasiado alto Y no recuperó Y aún así Era una película Que a mucha gente Le gustó O a diferencia De La Purga Que fue una película De bajo presupuesto Las primeras Y se volvió Una bomba Casi todo el mundo Ha escuchado hablar De La Purga Entonces Así salió Ricky Morty Si 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 O sea Regularmente Hay películas De bajo presupuesto Que le dieron O sea Que Le acabó De Muchido Pero hay otras De Muchido Por supuesto Que la verdad Nada Pero que pasó Con esta De DC Comics De La Liga De La Justicia Fracaso total O sea Nada O sea Nada La verdad Le perdieron Más de lo que Le invirtieron En esa película O sea Tuvieron que ser Dos veces No cortos Sí De Snyder Pero aún así No estuvo tan curada La verdad O sea Aún así Bueno Si estuvo chido A mí sí me gustó Me gustó más La segunda Pero A fin de cuentas Pues Cuánto dinero No bastaron para eso Un dinero Con Solo de la cantidad De efectos especiales Te das cuenta De que esto sí 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 Y ahí Está por la ventana Prácticamente Exactamente Y hay películas Que 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 Con poco Porque Hacen cine De culto ¿Y qué crees Que tú Tú qué Has visto Que es como Lo que Se necesita Que tenga Una película Para que triunfe Porque es Difícil decir No pues Tiene esto Y tiene aquello Pero ¿Tú qué crees Que es lo esencial? Pues yo pienso Que ocupa Muchos elementos En primera En primera Actores Como Bueno No en primera Pero Es lo primero Actores O sea Si un actor Lo actúa muy chingón Va a llamar muchísimo La atención Y va a dar O sea Te va a hacer sentir Que Que es lo que Se quiere expresar Pues O sea Si un actor Lo hace chido Llama mucho la atención La trama Yo pienso Que la trama Es algo muy Muy importante O sea Si la trama Te atrapa Te va a gustar Muchísimo Este Tiene que tener Mucho O sea Eso Las películas Bueno Es porque Tienen La historia Está chingona O sea Las historias Las películas Más famosas Son porque Por la historia Lo que te cuentan Y no porque Hubo Este Efectos especiales Y lo demás Por ejemplo Películas como Rápido Furioso Transformers Que no se Casi no hablan De nada Pues Este Pero pues Que tienen Un chingo De acción Y todo eso Pero Pero yo pienso Que la trama Para mí Para mí Es lo más importante Sí Pero bueno Sí Depende del tipo De película Una película Que sea de serie Como Harry Potter Exactamente O sea De a huevo Que tienes que ver Todas Para como que Irle captando La idea La siguiente Y la siguiente Y la siguiente A una de que es Como Rápido Curiosos Que no importa Cual Veas En que orden Igual No es una película Que vas a ver Por la historia Vas a ver Por las explosiones Sí Sí Te entretiene O sea Y es lo mismo Harry Potter Que pasa Pues La historia Está chido Está original Y te gusta Por esto Por esto Pero Pero pues eso Aparte También tiene mucho Que ver Volvemos a los actores El hecho De que los actores Estén muy bonitos Sí Lleva mucho Por ejemplo Yo he visto Yo he visto series Por ejemplo Por las actrices Este Yo estoy enamorado De Alison Brine Por ejemplo Es la Una de las protagonistas De Community No sé si has visto Esa serie Sí Creo No me acuerdo Es una De una escuela Comunitaria En Estados Unidos No Pero si la vi La tengo agregada En el catálogo En la lista Para ver Ok ok Bueno Una de las protagonistas De esas La que no es buena Este Yo siempre estaba Enamorado de ella Por ejemplo Y esa serie La vi por ella Este Y todas las películas Muchas de las películas Que tiene la veo La veo por ella Este La misma pasé Con Margot Robbie La misma pasé Con Anne Hathaway O sea Con una película Donde sale Scarlett Johansson La van a ver O sea Porque la van a ver De huevo Te lo has tatuado El nombre ¿Verdad? Quien Puro en medio Ya me falta Yo pienso que voy a imprimir Unos posters A Alison Brine De los que pegas En cualquier muro O de los que pegas Atrás de la puerta Nada Yo pienso que en cualquier muro Afuera de mi casa Si es posible Vinil En todo Pero si Si tiene mucho que ver Este Esos también Que estén bonitos Y todo Este Ya estaban los hombres También O sea Yo de ¿Cómo se llama este güey? Este El Superman Calvin Henry Cavill Este Henry Cavill O sea Este güey Este güey Está pinche hermoso La verdad Yo lo veo No más por él O sea Me gusta Superman No más por él Y a eso Damas y caballeros Se llama fanservice Exactamente Igual O sea Que vemos Con el Spider-Verse Es Pinche fanservice No es más que Un pinche fanservice Exactamente Spider-Verse El de la película Animada O el Nueva El de la nueva Te le juro Que Que esos güey Nunca se les pasó Por la cabeza Serios O sea La misma El mismo público Fue el que Hizo todo el hype Y también El cambio del meme De los tres Spiderman Tenía que salir eso Vamos a ver Quien la tiene más Ah no Eso no salió A la verdad Que loco Si va a salir Pero si Si pareció Bueno Creo que En redes sociales Donde te contactan Donde te pueden Buscar Ver tu trabajo Y todo eso Facebook En Instagram Estoy como Edgar Aguilar Fotografía Pero ya no voy a hacer Edgar Aguilar Fotografía Ah Próximamente ya cambias A uno más profesional Si vamos a cambiar A este Noé y yo Vamos a hacer una Nueva página Bueno Va a ser la misma Pero va a cambiar el nombre Ahí la van a Igual pues De una en esa misma Y cuando le cambien el nombre Queda Ajá Aún no vemos Aún no sabemos el nombre De hecho El nombre lo vamos a ver Le doy Del nuevo página De la De la Empresa Pero Ya que esté Te lo paso Va Pero Yo estoy como Edgar Aguilar Sí ¿Tú cómo está tu empresa De marketing? MBC 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 Ah sí Así se llama MBC Bueno Sí Bueno Ah Sí Así está Bueno Pues muchas gracias No de nada Pero aquí estamos Va No de nada